¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día muy bonito y feliz. Yo soy Mar y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos vamos a poner manos a la obra para crear nuestros propios tapabocas de tela reutilizables. Ahorita más que nunca me han bombardeado con mensajes pidiéndome este tutorial y es entendible por la situación. Solo les quiero decir que no entren en pánico, hay que tomar nuestras precauciones, pero no se apaniquen. Y como sus deseos son órdenes, aquí está el tutorial. Espero que les guste mucho, que les sea útil y vamos a empezar. Para el molde del tapabocas solo vamos a utilizar un rectángulo. Yo lo hice de 25 x 15 cm y voy a cortar dos pedazos de tela con esta medida. Y también corté dos resortes de 12 cm cada uno. La tela que voy a utilizar es algodón camisero, voy a utilizar un color liso y aún no me decido si este de florecitas o este otro estampado de florecitas. A mí se me hace que este, así que voy a cortar los pedazos de tela para ya empezar a coser. Ya que tenemos los dos rectángulos de tela, podemos acomodar los resortes, uno de cada extremo del rectángulo. Vamos a librar la costura de arriba y de abajo y vamos a acomodarlo muy bien con alfileres. Ya que tenemos puestos los dos resortes en el frente de tela, vamos a colocar la otra tela empalmando los frentes. Y vamos a pasar un pespunte por todo el rectángulo uniendo las dos piezas de tela, excepto por un pedacito que es por donde vamos a voltear todo el tapabocas. Ya que lo cosimos, vamos a voltearlo por el hoyito que dejamos abierto, pero antes vamos a cortar las esquinas para que se quede mejor y más bonita esa parte. Ya que lo planchamos, le vamos a hacer unas marquitas en los costados, así. Vamos a marcar en los costados de abajo para arriba las medidas que les voy a ir diciendo. 1.5 centímetros, después dejamos 2.5 centímetros, después dejamos 1.5, luego 2.5, otra vez 1.5 y después otra vez 2.5. Y vamos a doblar estos tres puntos hacia arriba para hacer una especie de abanico. Ya que lo tenemos atorado por los dos lados, le vamos a pasar un pespunte para poder quitar los alfileres en ambos lados. Y listo, ya tenemos nuestro tapabocas. Momento de la verdad, me lo voy a probar. Solo me voy a quitar los aretes. ¡Wow! ¡Clin, clín! Ya tenemos nuestro tapabocas. ¡Ay, está súper bonito! ¿Ya vieron qué fácil...? No, creo que no es buena idea hablar con esta cosa. Pero ya vieron lo fácil que está haciendo su propio tapabocas. Al final solo la planché para que quedaran los dobleces marcaditos. Pero miren, tiene muchísimo juego y está bien bonito, bien fácil, bien rápido. Espero que les haya gustado mucho este tutorial, que les sea útil. Y si lo hacen y me lo quieren compartir, se pueden tomar una foto y me lo pueden compartir por Instagram o por Facebook. Se los dejo en la cajita de descripción. De nuevo, cuídense mucho, lávense muy bien las manos, eviten el contacto con la gente. Y les deseo que todos estén muy bien en sus casitas. Les mando un besote. Muchísimas gracias por ver este video, por todo el apoyo, por todo el cariño. Y nos vemos muy muy pronto en un nuevo video. ¡Adiós!